Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, ¿se acuerdan de un chismecito que les grabé hace ratos? Que no sé si ya lo subí o apenas lo voy a subir. Pero de la que se estaba quejando de la pizza que le llegó toda apachurrada. Y que les digo que ya la gente se quiere aprovechar de todo. Bueno, vamos a ver este video. Y no sé por qué tengo la ligera sospecha que este es un modus operandi de esta mujer. Para que le devuelvan dinero de algo que se comió. O no se comió. Vamos a ver el chismecito. No, no le vamos a pagar nada. No tiene ni cinco minutos que salir. No te digas porque si me lo pagas, por favor. Si lo despejo. Me lo pagas, por favor. Por eso ahorita me lo vas a pagar. Me lo pagas por la torre. Por favor, eso, por la torre. Ah, ya se lo dio, págaselo. Págaselo. Págaselo a cada uno. Que le pague si tengo o no tengo. No tiene ni dos minutos. No tiene tres pasos normales. ¿Por qué me lo pidas? No le pregunto. A ver, pues ahora les van a ganar. ¿Y creas que no hayas a mirarlo? A ver, sí, pero se pregunto. Me lo pagas por la torre. Por eso, sin tenerlo. No tenía por qué mirarlo, ya no voy a ganar. Ya no voy a ganar. Me lo pagas por la torre. No voy a hacer por la torre. No lo pidas, pues. Me lo pagas por favor. Porque no me lo pidas porque ya no lo tiras. No tiras, ya no voy a ganar. Me lo pagas. Órale, no preso de la torre. No le pidas para nada. Yo sí me lo pidas, pero por el brazo por la torre. ¿Por qué me lo tiras? ¿Por qué me lo tiras? Por eso. ¿Por qué me lo tiras? Por eso. O sea, al parecer esta persona estaba ingiriendo alimentos en este lugar y se paró y se salió. Y las personas fueron a limpiar, a recoger lo que había dejado y lo tiraron. Y luego regresó a decir que se iba a llevar lo que estaba ahí y ya lo habían tirado. Y por eso está reclamando y diciendo que se lo paguen. O sea, lo que yo les digo que al parecer es la forma en que actúa. Se sale, luego regresa y yo lo quería. Me lo iba a llevar. Ahora me lo pagas. Lo que se haya comido, ya sea la mitad o lo que haya sido, pero le devuelven el dinero y ya comió gratis. Porque ¿cómo te sales de un lugar sin recoger todo lo que está en la mesa que te vas a llevar? O sea, no se te olvida, porque ahí lo estás viendo. Si te lo vas a llevar, lo agarras a la primera y te sales. Ah, no, se salió y creyó que ahí la iban a esperar media hora a que regresara por las cosas. Al parecer van llegando otras personas, están esperando a que desocupen mesas. Obviamente que en cuanto se para el comensal, limpian las mesas para que pasen más personas. ¿Cómo van a estar esperando a ver si a la señora se le ocurre regresar o no por las cosas? Eso es un modus operandi, yo pienso. Esa es, eso es lo que yo pienso. No sé ustedes qué opinan. Cuando tú te sales de un lugar y dejas cosas en la mesa es porque pues ya no lo quieres. O si lo quieres lo agarras en caliente y te lo llevas, ¿no? Así funcionan las cosas. ¿Cómo vas a dejar las cosas y vas a creer que vas a poder regresar a la hora que tú quieras a recogerlas? No, 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 esta señora de verdad que sí es su mal actuar. Yo siento que ya no es la primera vez que hace esto. Yo siento, ¿verdad? En mi intuición chismocera, siento que así actúa esta mujer. ¿O ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que tiene razón? O sea, de decir, ya la ven que se está saliendo. Y que corra el mesero. Señora, señora, este, esto que está aquí ya no lo va a querer, ya lo podemos tirar. ¿Ustedes creen que así es como debe de actuar el mesero? Yo a mi parecer siento que no. Ya lo que se queda en la mesa es porque ya el cliente no lo quiere. En muchas ocasiones te queda comida y le dices al mesero, oiga, ¿me lo voy a poner para llevar? ¿Verdad? El mesero no, o a lo mejor sí, en algunas ocasiones a lo mejor llegan a preguntar, pero no sé. Este, gusta que se lo ponga para llevar. Si ven que es mucha la comida, pero no. Yo no, no, nunca he visto que hagan eso. Ni en el restaurante donde yo trabajaba nunca el mesero va a llegar a preguntarle. Y menos si es así, así de caché. Oiga, ¿lo quiere para llevar? No, no, no. A lo mejor aquí es una fondita. Podría ser, pero no, no. Siempre es el comensal, ¿no? El que me lo puedo poner para llevar. Gracias. ¿Verdad? Pero bueno. Ahí les dejo el chismecito para que ustedes lo comenten.